Yo creo que el impostor es Elisa porque me estuvo persiguiendo toda la partida. Yo no soy el impostor porque yo estaba haciendo mis tareas y ya casi las acabo todas. No, yo creo que es Elisa porque yo estuve todo el rato con Elisa y no me hizo nada. No, pues yo creo que es Elisa. Yo no soy el impostor. No, Elisa, no eres el suyo, ya que yo no soy el impostor. Es que a mí me tocaba hacer una tarea. Tú eres el impostor. Tú eres el impostor. Tú eres el impostor. Tú eres el impostor. Oiga, ¿y dónde está el naranja? ¿Quién sabe? ¡Ay, es el impostor! ¡Buenas tardes! ¿Otra vez tú? ¿Ella quién es? Pues no sé, pero ella nos ayudó cuando te convertiste en perro. Sí, yo les ayudé. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Tomatito. ¿Pero así te llamas? ¿Tomatito? Sí, es que soy muy fan de los tomatitos. ¿Los tomatitos? A lo mejor se refiere a los Guzmancitos. Sí, por eso los tomatitos. A lo mejor no sabe decir cosmancitos. Oye, ¿y de casualidad no has visto la varita mágica? Sí, es que desde la última vez que te vimos, ¿no ha aparecido la varita? No, yo no la he visto. Me parece muy sospechoso. No, yo no la tengo. ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Al ataque! ¡No, no, 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 no! ¡Es mía! ¡Es mi guarista! 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 ¡Acabamos de conocer! ¡¿Qué es eso?! ¡Órale! ¿Qué es eso? Parece algo mágico. Parece una olla. Sí, pues. ¡Los brisitos chiquititos! ¡Ey! ¿Cómo están? ¡Bien! Pues solamente he pasado por aquí, como escuché que estaban utilizando mi guarita mágica. Dije a lo mejor ocupaban algo y pues veo todo normal. Así es que está ese caldero mágico. Allá adentro están las instrucciones para que lo utilicen y pues... Adiós. ¡Ah! Le voy a llevar sus Fruit Loops. Ok. Ese mago es bien raro. Él fue el que nos dio la varita mágica cuando tú te convertiste en perro. A ver, vamos a ver qué es esto. ¿Qué? ¿La poción? Dice de un menor. Miren, aquí hay una varita para mezclar. Sí, sí. Salió en vuelta. Pero sí se fijaron que viene enumerado. Sí. A ver, hay que echar el uno. A ver, a ver. Échaselo. ¡Mira! ¡Wow! Se oyen burbujitas. ¡Uy! A ver, ¿le echamos el dos? Sí, échale el dos. Échaselo tú, Elizabeth. Ok. A ver, revuelvele. Revuelvele. Yo le voy a echar el tres. Ok, acá le echar el tres. Ahorita le echas el tres. Échéselo. A ver, revuelvele. Que la pluma es para que alguien vuele, pero ¿quién va a volar? No sé. Échaselo. Vamos a empezar a revuelvele. Esto es para que tenga color. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Sí, está pasando. A ver, sácalo. A ver, ¿qué está? ¿Qué es esto? Un diamantito. A ver. Échaselo. ¿Crearon un cristal? Hay que ponérselo. Se llama potato. Es eso. Ahí está. A ver. Creo que ya quedó. A ver. ¿Qué va a hacer? A ver. A ver. ¿Qué está pasando? ¡Está saliendo humo! Humo. A ver. A ver. ¿Quién está hablando? ¿Qué se escuchó? A ver. A ver. ¿Creen que se...? Está saliendo espuma. Espuma y humo. Sí, es cierto. Está caliente. Ay, lontito. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? A ver. Ay, ¿qué? ¿Qué va a haber? Porque ya se tapó todo de humo. ¿Qué es esto? A ver, quítalo. Quítalo. A ver, quítalo. Quítalo. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ay, ¿qué es eso? ¡Aaah! A ver, yo no tengo casa. Entonces, ¿víes en la calle? Sí. Yo voy en la calle. ¿Y no te gustaría quedarte a vivir con nosotros? Sí. Sí, la abuela. Es que nadie se había preocupado por mí. La verdad es que tengo que casa vivo aquí a Laro. Nos acabamos de morar. Y mi casa está más bonita que la de ustedes. Bueno, ya me tengo que ir. Llámame cuando quieran jugar, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós, Tomatito! ¡Me duele! Bueno, pues como no pudimos adoptar a Tomatito, ¿qué tal si adoptamos a Potato? ¡Pues sí, pues! ¡Vamos! Te vas a quedar aquí, Popa. No te muevas. No te muevas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!